Os voy a enseñar el salón Con el suelo de parquet ¿Ves? Y ahora os enseño la terraza Sol todo el día Los muebles de jardín Son de teca Y acabados de pintar Solo en Fotocasa será como si lo hubieras visto antes Porque en Fotocasa encontrarás la mayor oferta inmobiliaria Y podrás comparar y guardar los inmuebles que más te gusten Fotocasa.es El portal inmobiliario líder en España